Hola que tal amigos, aquí MRSOT333, en esta ocasión les traigo la canción de El Amor no fue para mí, una canción que me han estado pidiendo bastante por ahí, es la versión de Grupo Firme con la banda Coloso por ahí, también al principio, bueno, primero lo grabó Calibre 50, pero me pidieron la versión de la más reciente de Grupo Firme, así que pues ya tenemos la versión, no es exactamente igual, cabe aclarar, pero es muy muy similar, lo suficiente como para andarla tocando por ahí. Y pues bueno, ojalá les guste, ya saben, déjenos un like, eso nos ha ido bastante la verdad, suscríbanse para que vean nuestros videos, subimos más o menos 5 o 4 videos por semana, dependiendo en cuanto material tengamos, también recuerden que por ahí tenemos la página del Patron, nos pueden apoyar, les dejamos el link en la descripción del video, junto con todas nuestras redes sociales por ahí para que nos sigan, y también tenemos nuestro segundo canal por ahí, MRSOTU Música, les agradecería si van y se suscriben. Pero bueno, ya saben que yo siempre uso el sonido de trombón, porque es mi favorito, pero no me lo uso como referencia, ustedes le pueden poner acordeón, trompeta, clarinete, lo que ustedes gusten. Y pues bueno, la canción está en tono de sol sostenido. Pero si se les hace muy complicada, pues déjenme en los comentarios y la podemos bajar después a un sol mayor. Pero bueno, lo original es sol sostenido, así que ahí se lo vamos a dar. Cuando empiece, vamos a empezar aquí en las pizadas de, déjenme ver si lo hago aquí. Lo voy a hacer aquí, nada más porque se escucha un poquito más aguda y se va a escuchar mejor. Entonces cuando empezamos, vamos a empezar aquí en las pizadas de sol sostenido. Entonces la primera parte que voy a enseñar va a ser esta. Otra vez, perdón. Esa es la primera parte que voy a enseñar. Entonces vamos a empezar aquí. Pam, 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 pam. Cuatro golpes en sol sostenido. Luego vamos a hacer. Si bemol. Ok. Luego do. Y luego do sostenido dos veces. Ok. Pongo mucha atención a las notas que estoy utilizando con este dedo. Con este dedo porque son las más importantes. La que voy a decir, la que estoy utilizando con este dedo. Pero también pongo mucha atención a la que estoy utilizando con el dedo del medio. Y se repite otra vez. Ok. Se repite dos veces. Pam, 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 pam. Dos veces. Ok. La otra son tres golpes. Que sería fa. Re sostenido. Y luego sol. Aquí voy utilizando si bemol en vez de si. Así que sería básicamente un sol menor. Si fuera un sol mayor sería así. Pero es un sol menor. Ok. Entonces esos tres golpes son así. Ok. Entonces todo junto. La otra parte sería algo así de. Esa es la parte que voy a decir ahorita. Empezamos aquí en el re sostenido. Nos sirvemos de re sostenido. Fa. Que sería como un fa menor también. Porque estamos utilizando la nota de sol sostenido en vez de la. Ok. Luego sol menor. Luego sol sostenido. Ok. Luego fa dos veces. Luego re sostenido. Ok. Luego otra vez. Re sostenido. Fa. Sol. Fa dos veces. Re sostenido. Y do. Ok. Lo voy a hacer una vez más todo junto. Eso despacito. La segunda parte sería eso. Mueve mucha atención a las notas que estoy utilizando. Luego la otra parte sería. Aquí dos veces en re sostenido. Dos veces en sol sostenido. Luego do. Dos veces. Y luego si bemol. Noten que aquí también estoy utilizando el re sostenido. Así que sería un do menor. Porque el do mayor sería así. Pero es un así. Luego en si bemol igual. Es un si bemol menor. Porque el si bemol mayor sería así. Pero el si bemol menor es así. Entonces estamos utilizando estas notas. La última parte de la melodía sería. Utilizando el sol. Fa. Re sostenido. Do sostenido. Re sostenido. Do sostenido. Do. Si bemol. Y sol sostenido. Bien despacito se abría así. En tiempo normal. Hacen una pequeñita pausa en el do. Y ya dan las últimas dos notas Y pues bueno ahí está El tutorial por ahí para los que me andaban pidiendo Ya saben, dejanos sus dudas, preguntas En los comentarios de este video O manden un mensaje por ahí a la página de Facebook Ya saben que mi página de Facebook y mi página de Youtube Se llaman igual M.R.Soto 3333 Saludos